Buenos días familia, ¿cómo están? Y les voy a comentar de qué manera dormido yo voy Así Ahorita estoy ventilando, cosa que tengo que hacer todos los días 15 minutos al día Estoy ventilando y pasó una mala Pero mala, mala, mala noche Porque este aparatico Que ustedes vengan aquí, que lo adoro, que lo quiero Con todo mi corazón, adivinen qué Se ha quemado, y huele a quemado A las meras 12 Se ha quemado, está como que Y ese olor Y ese olor, yo quedaba así, va La calefacción, gracias al que me escribió Cómo es que se llama realmente, y espero que no se me olvide La calefacción, la calefacción, amores Se ha quemado esas cosas y yo olí aquí, ha quemado Y yo estaba, adiós Una vuelta, una vuelta para acá Eché spray, perfume, o sea Casi me intoxico con todos los olores que yo eché Aquí para que dejara de oler así Pero sigue oliendo así Sigue oliendo así, entonces como hacía mucho frío Como que no sé, siento que tiene como una Fuga o algo, porque hay veces Hay humedad abajo, hay que limpiar con lejía Concentrada Y todos los tips que me han dado Porque he preguntado, me he aconsejado Y todo esto, así Las personas que pasan a mi alrededor Mi cabeza Pasan a aquel lado de allá Verdad Entonces, anoche yo di mi cabeza Para allá, al otro lado Y aún así Tenía frío Entonces Como medida extrema De última precaución He sacado mi abrigo Y me lo he puesto He dormido con calcetines Yo soy una persona que no puedo dormir Sin calcetines Y me dicen Chela, cuando hablas de estas cosas Si no te adaptas Perfecto para tu país Entonces yo ahorita aquí sentada Analizando y pensando En la situación Me he dado cuenta Que cuando yo duermo Yo peleo Sin querer Queriendo Porque miren la pared Miren la pared Ahí nomás Miren mi glass Fua Arañazos Yo cuando estoy durmiendo Yo no sé con quién peleo Ustedes No sé quién me quita el sueño Entonces Fua Con la uña Para allá Para acá Para todo el lado Bueno Esa no fui yo Entonces Más tarde Le voy a dar Con algo Para quitar eso Porque Es perturbador Hasta acá abajito También ¿Ves? Fua Tiro mano atrás Y doy vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y hasta hoy Me fijo Porque yo Siento que todo esto Lo hice esta noche Esta noche Que tenía una pelada Conmigo misma Cuando estaba durmiendo No se diga el sueño Porque es que ni me acuerdo No me acuerdo Amores Entonces pues eso Para salir a la cocina Yo utilizo Este mismo abrigo Para salir también Pero Como Agradezco muchísimo Que aquí la habitación Este aparte Porque la cocina Tiene otro piso Ese es cerámica Y este es Como laminado Entonces El piso de la cocina Es frío La cocina Ahí no hay calefacción Entonces es súper frío Creo que ya se los he comentado Y el baño también O sea que cuando yo Me iba a bañar Ahora mismo en invierno Yo me llevaba esto Para el baño Ahora como me lo llevo Ahora como me lo llevo Y ustedes Ay Yo también Es el sol Es engañoso No crean Y no confíen En él Es engañoso Pero bueno amores Recuerdan que yo les dije Que el video Que yo les iba a publicar Sobre la adaptación Y todo esto Me dieron palo Pero normal Normal A veces decir Lo que piensas Lo que sientes Lo que pasas La gente lo toma Como crítica Lo toma como ofensa Porque uno también Como creador de contenido Porque uno se ofende Así que yo los entiendo Muy bien Pero yo no lo digo Para ofender a nadie Porque son diferencias culturales Jergas diferentes Por todo Yo no lo digo En son de mal Lo digo desde mi punto De experiencia Y del por qué La gente se tiene que adaptar Gracias a los que han entendido El mensaje Y muchísimas gracias A los que tampoco Han entendido el mensaje Que no pasa nada Estamos acostumbrados a ello Que si el tiempo vuela Y ella crece Mi madre me manda esta foto Para enseñarme Que el Miley Tiene el pelo largo Ese es el antes Este es el después Le hizo este peinado Súper bonito Porque tenía una foto De recuerdo Ya que ya casi Se termina el año escolar Como ha pasado el tiempo Amores Y nuestra niña Está súper Pero súper grande Ella se va súper feliz Como se los he mostrado Y se los he dicho Muchas veces Se va súper feliz A la escuela Ella adora a sus maestras Tiene sus amiguitas Y se la pasa muy bien Decís En la escuela ¿Oíste Miley? ¡Chís! Así va a decir Miley ¡Eso! Cuando diga la maestra Foto, foto ¡Chís! ¡Chís! Le vas a hacer Como le hace mami ¿Cómo le hace mami? ¿Así? ¿Cómo le hace mami? ¡Chís! ¡Chís! ¡Ay! Te me vas a caer mamá ¡Qué guapa andas Miley! ¡Miley! ¡Miley! ¿Cuándo vas a bajar Eso de Navidad de ahí? ¿Mañana? ¿O más tarde? Cuando vengas de la escuela ¿Me vas a ayudar? ¡Abuela! ¿Ah? ¿Una flor? No Una flor de abuela grande Ahí está la flor La flor de abuela grande Yo te quiero grabar a ti A usted mi amor Una flor grande Una flor grande ¡Muchas! 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 a la lucha y yo y este es mi almuerzo de fin de semana mis amores carne de res con papas y chile rojo y amarillo por eso se ve tan amarillo porque parece confundirse con la papa pero no y su respectivo caldito hoy nada de arroz hoy así normal así que si ustedes van a almorzar algo ahorita que papito dios bendiga todo lo que vaya para la pancita novedades claro que sí la cheila que se perdía en el metro pues ya no se pierde en el metro ahora se pierde en viajes en autobús entonces amores estoy en quiñón pregúntenme qué hago aquí no lo sé porque es que yo no venía para acá pero son cosas que pasan y cuando esas cosas pasan es por algo tiene sus momentos malos y tiene sus momentos buenos porque los malos porque yo no venía para acá y lo bueno es que vine a dar con una laguna muy bonita un parque muy bonito que se llama el parque de maría audena no sé cuánto los conocen y si no lo conocen y quieren salir de madrid pues ya saben tienen una un nuevo lugar que conocer una nueva ruta el punto está el punto está y yo anteriormente yo les mostré que andaba en chinchón y pues ahora ando metida acá amores y me gusta lo que veo y 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 ¡Gracias! 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 Que nos comemos las uñas, pero yo no me las como Pero que estamos en ese momento donde nos queremos comer las uñas Y que necesitamos sentarnos para analizar O simplemente escuchar música para olvidarnos de todo De todo, de todo por lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces pues nada Para eso, hoy vamos a hacer saliditas de chicas Voy a salir con mi amiga ¿Verdad? Que lo planeamos desde ayer así súper relámpago Y voy de salida ahora mismo Aparte, tengo que ir a una tienda latina a comprar unas cositas Porque este fin de semana se nos viene un almuerzo, creo Y tengo que ir a comprar unas cositas, amores Ustedes las estarán viendo muy pronto Pero muy, muy, muy pronto, claro que sí Así que acompáñenme Y a esta tarde noche conmigo, ¿verdad? Hoy no es como un vlog tradicional Yo ya a tiempo no hago vlogs tradicionales, lo sé Sé que mi contenido ha cambiado muchísimo Sé que tal vez Todo lo que ustedes conocieron al principio de mí Ahora actualmente es totalmente diferente Porque de eso se trata De cambios Que algunas veces pues uno no quiere que sucedan Pero sucede Son cosas que se dan Y veo muchísimo en los comentarios que me dicen Sheila, tu contenido en Honduras Me gustaba más que el de ahora Bueno, amores Eso es lo que hay Eso es lo que hay Y se sigue haciendo todo lo que esté al alcance de la mano ¿Verdad? Así que les agradezco muchísimo el estar aquí ¿Verdad? Les agradezco muchísimo el estar aquí El estarme apoyando y todo eso Pero antes de terminar de arreglar mi cartera Las cositas que me voy a llevar Les comento Que mi mami me acaba de mandar un videíto hermoso del Miley Y se los quiero compartir Porque yo sé que a ustedes les encanta muchísimo Ver los videítos que mi madre me manda Y para que ustedes vean Cómo es que la abuela se está fajando con el Miley Porque no hay nadie en esta vida que la haga costurar Ya dejé de perder la cuenta De cuántos trajes De cuántas cosas mi mami le ha hecho al Miley Pero es que así son Así son abuelas cachetonas Ustedes así son Entonces ahora mismo les comparto ese videíto Amores para que ustedes lo puedan disfrutar Así como lo disfruté yo Al instante cuando me lo mandaron Buenos días Buenos días familia Bueno yo siempre tras cámara ¿Verdad? Bueno yo aquí estoy costurando de nuevo Pero para la princesa Este fue un pantaloncito que le hice Y ahí está Ahora falta la camisa Es una blusita que le voy a hacer Para que vaya combinada Porque toda esta semana hay trabajo Solo para ella Para que ustedes miren Dios mío Demiante pantalonzote Listo Terminado Está lista la nena para mañana Si Dios lo permite ¡Suscríbete al canal! 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 Amores estoy en Vallecas Primera o segunda zona Super Latina de Madrid Y aquí se encuentra de todo De todo lo de tu país Lo puedes encontrar aquí Entonces Ahorita me ando Acercando Al estadio del Rayo Vallecano Ando dando Con una tienda latina Que está Enfrente del estadio Entonces yo vengo De abajo para arriba Así que Subir una cuesta Yo que estoy joven Ya estoy cansada De verdad Eso es muy malo Es muy 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 malo Y de vez en cuando Cuando vengo por aquí Esa imagen que está de ahí A ver De un padre con su hijo Es preciosa Es preciosa Les voy a mostrar algo Ahora mismo Que es súper precioso también Eso Eso es precioso Y hermoso Ver a los de la tercera edad Caminar juntos Parejas Es precioso Es precioso amores Entonces Voy a esta tienda Compro lo que tengo que comprar Y de ahí me reúno con mi amiga Quedamos a las 6 Verdad Y Yo aquí mismo agarro el metro Y me voy para donde ella Nos vamos a encontrar Esta vez No es en el retiro No es en el retiro Es en En Méndez Álvaro Que hay un cine por ahí Estábamos entre dos opciones Ella me estaba comentando Porque es que yo no conozco mucho Verdad Y Y me dice Está El de las 4 torres Y Había Otro cine que no era el de Méndez Álvaro Entonces pues al final decidimos ir a eso Entonces Ahorita mismo les muestro la imagen Porque el semáforo ya se puso en verde para mí Verdad Paso cadera Paso cadera Entonces Ahora les muestro la tienda Normalmente yo voy a la que está en Laguna Que yo les he mostrado dos veces Que he ido ahí Pero Ya es tarde Verdad Ellos cierran a las 5 Son minutos para las 6 Hace un día espectacular Como ustedes pueden ver Miren Así Está precioso el día Aquí está el estadio Y ya cerraron Entonces Entonces como también me queda un poco Un poco retirado Pues vamos a este Y espero que lo que ando buscando Lo pueda encontrar Uy empanadas argentinas No hay No hay Ni un chin Pero bueno Lo bueno es que aquí nomás está el metro Aquí Portazgo Creo que así se dice Hay unos nombres tan raros que a mí se me traba la lengua Ya de por sí, va Es parte de mí Se me traba la lengua, pero bueno Como ustedes más o menos pudieron escuchar Él estuvo llamando a alguien Que es quien los trae Y al parecer No hay No hay, es como la La, esta La mirinda La mirinda uva Uy, latinos Se pasan ustedes Se lo llevan todo Es como ir al Mercadona también A buscar arroz Yo voy al Mercadona a buscar arroz Ustedes y no hay Al menos en mi zona, ¿verdad? En mi zona nunca hay Entonces No quiero comprar mi arroz a otro lado En cambio de planes Ya no va a ser en Mendes Álvaro Sino que ahora Vamos a intentar ver Como llegamos a Príncipe Pío Esto es un desafío Un desafío Por último cambiar El lugar a donde vamos Porque después Así es como Se mete presión ¿Verdad? Se mete presión Para llegar rápido A ese lugar ¡Verdad! 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 Familia ha llegado a Príncipe Pío Y estar aquí es la segunda vez La primera fue cuando me perdí Que les grabé Fueron mis inicios Aquí en Madrid Conociendo Y vine a dar aquí Sin querer queriendo ¿Verdad? Entonces pues nada Ya llegué Ya le escribí a mi amiga Para ver por donde viene ella Y para que sepa exactamente Donde yo estoy ¿Verdad? Y pues nada Ya tenemos escogida La película que vamos a ver El día de hoy Creo que después de ver la película O viendo la película Vamos a cenar de un solo Y después de eso Como siempre Cotilleo, cotilleo, cotilleo Como dicen aquí en España Y como dicen en Honduras Chambre, chambre, chambre Tantas cosas que contar Porque nos vemos tan Pero tan poco Una vez cada dos semanas O una vez al mes Así sucesivamente Entonces pues nada De vez en cuando una salidita Para divagarte la mente Para platicar Para sentirte en compañía Ver a las personas que quieres Las personas que aprecias Entonces es súper Pero súper Bueno ¿Verdad? Así de que Hoy es la ocasión Hoy es el día Y nada Yo viendo aquí Como van los trenes Y vienen Al otro lado Allá Al otro lado Está el cercanías Cuando me vaya Tengo que tomar el cercanías Para irme Y así no demorarme Tanto en el metro ¿Verdad? Me duele un poco La cabeza Yo digo Voy a salir Después del trabajo Para ver si Si me relajo un poco Sigo tensa Sigo estresada Sigo ansiosa Espero se me quite pronto Y todo se debe a eso ¿Saben? Mi papi Que les manda Un saludo enorme También les voy a estar Compartiendo En estos días Los videitos Que él me mandó Para mostrárselos Él me dice Hija ¿Cómo estás? Y yo le digo Papi con migraña ¿En qué estás pensando? Hija Me dice él así Es un amor Es un amor Me hace mucha falta A ustedes Y espero verle Muy 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 pronto Tanto a él Como a mi mamá Pues a toda El familión en sí Y sobre todo Lo más importante A mi gordita Como dicen por ahí Si no sales No te enteras Amores sin querer Queriendo aquí Con Carolina Hemos dado Con un concierto Que no es tan gratis Pero es gratis O sea Hay una zona B Y nosotros estamos aquí De ladito De ladito Casi En primera fila Miren De este lado de acá No los necesitamos Ver de frente De ladito Disfrutamos también Así que ahorita Van a comenzar a tocar Y les estaré grabando Un poquito De ladito El grupo Cariño En un grupo No los necesitamos De ladito Pero por ahí Hay una En un abrazo En un grupo Sabiendo Que me miras Como mi Todo lo Todo lo de repente llegan y cuando son mías y igual tú eres el que vengo conmigo y como tú te encantan besos en el cuello cuando me levanto una gato en un lado de la mano y igual tú eres el que vengo conmigo y gracias mi vida te ha pasado la tarde con ellos en la mano yo me llamo Valencia, pero en Venezuela tuve la fortuna de empezar a sacar música porque quería y de repente varias de mis canciones Negra, Una Luz me empecé a ver muy bien aquí en España y me siento muy bien a trabajar acá estoy súper agradecido de estar aquí esta noche esta siguiente canción, Hagamos el Amor y es mi último sencilla, espero que les guste Venezuela en la casa Escapa de lo cotidiano en esas estamos ando un montón de chunches pero ando a mi amorcito aquí al lado mío miren como lo abrazo, como lo quiero yo no estoy loca, yo estoy bien nos salimos del concierto, estuvo bueno estuvo bueno conocí canciones nuevas chazamí algunas y después las voy a andar escuchando entonces vamos a ver la película creo que es de miedo o de llorar más o menos escuché algo así ajá yo ni siquiera David que es de una madre o algo así no sé bueno el punto es que yo le voy a comentar una vez es esta cuatro ajá le voy a comentar una vez que salgamos esta es Guardianes de la Noche ahí será que ya comenzó pobres criaturas sala cuatro hay gente hay gente bueno bueno son las once de la noche esa película terminó super pero super tarde esta es mi cara de sueño en verdad que estaba como les digo cada vez que veo una película o lo que sea y estoy mucho tiempo en una pantalla pues me pican los ojos además de eso estuve toda la película tosiendo ay no que pena yo era una de esas a las que tenían que hacerle shhh pero me sentí en compañía porque habían como cuatro personas más tosiendo cada vez que yo escuchaba a uno ese es mi hermano ese es mi primo ese es mi tío para animarme verdad porque yo estaba super apenada de verdad porque la película era así como de suspenso eran cosas raras duró dos horas la película se llama pobres criaturas no sé si algunos de ustedes la han visto yo el spoiler que yo vi más o menos el intro que yo vi en tiktok no fue nada 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 de lo que vi en la película o sea la película es only adultos only 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 adultos entonces yo me quedaba con mi amiga y nos quedábamos así entonces nos venimos a meter y nos quedábamos viendo mucho entre nosotras verdad además de que estábamos comentando la película mientras es lo que suponíamos nosotras que iba a pasar pero bueno nos la hemos pasado super bien chambreamos un poco nos hicimos mucha hay un mensaje nos hicimos mucha pero mucha compañía y eso estuvo increíble la verdad entonces a lo que he venido a lo que les tengo que contar que ustedes ya lo vieron en el título de este video y entonces retomándoles el tema amores a lo que he venido a comentarles que no todavía no estoy relajada pero tengo que comentarles como ustedes han visto en el título de este video como ustedes han visto en el título de este video me mudo verdad es algo que me ha costado como ustedes no tienen idea comentarles porque creo que este video lo he grabado como cuatro veces hoy si es totalmente podría así decirse que oficial son mis últimos días aquí en el apartamento tengo sentimientos encontrados tengo tengo incertidumbre tengo tengo ansiedad tengo o sea de todo lo que ustedes se pueden imaginar ¿no? mi contrato ya terminó ¿verdad? mi contrato ya terminó así que llegó la hora de decirle bye bye a los meses el tiempo que viví aquí porque cada uno de nosotros donde nos mudemos sin importar qué como sea lo llamamos nuestro hogar ¿saben? nuestro hogar en nuestro espacio en nuestra nuestra guarida nuestra nuestro gallinero como dicen nuestros padres cuando no todo está arreglado y hay un solo macaneo bueno este es el gallinero y por cierto yo nunca les comenté cuáles son las reglas del apartamento nunca les comenté cuánto pago nunca les comenté absolutamente nada pero pero de verdad que que si me va a hacer mucha falta este lugar lo he de admitir lo he de admitir porque cuando yo quería estar sola me venía para acá y cuando quería estar acompañada me iba para otro lado entonces es como venir y ir me encantó mucho la experiencia muchísimo entonces me echo de muchas cosas no sé cómo voy a hacer cuando me toque empacar porque vine con dos maletas amores y me voy ya tú sabes con mil cosas pero agradecida porque dentro de cosas malas siempre hay muchas pero muchas cosas buenas así que les quería notificar eso se viene como así decirlo un nuevo comienzo un nuevo comienzo como que al pesar de cero he escuchado mucho de muchas personas que se encuentran aquí en España que he tenido la oportunidad de conocer y convivir que me dicen uff Sheila no tienes idea de cuántas veces yo me he mudado hasta llegar a un lugar estable me dice me he mudado diez veces cinco veces y si a ustedes les ha pasado lo mismo también déjenmelo en la cajita de comentarios para conocer un poco de su historia era todo lo que les quería comentar no tengo palabras no tengo cabeza ahora mismo para serles muy pero muy honesta y no me quiero poner a pachucha ¿sabes? ay no no me quiero poner a pachucha así que nos vemos en un próximo si así papi todo Dios lo permite no me quiero poner no me quiero poner no me quiero poner